Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans la verdad no me acordaba de si lo he guardado en la entrada o en el sótano izquierdo pero bueno en el anterior capítulo puede que haya pasado por el sótano izquierdo porque y en el sótano izquierdo del reto del demonio ahí donde encontraremos las últimas esferas del dragón qué tal han pasado la navidad y el año nuevo pues a ver si es verdad me la pasé bueno en tanto navidad como en año nuevo y bueno dejando eso a un lado vamos a comenzar y listo estamos frente a un jefe ups y bueno como hacía días que no grababa a veces puede que se no jugaba ese juego puede que se me haya que se me olviden los botones o cosas por el estilo pero bueno según el radar una de las esferas del dragón está frente a este demonio así que bueno bueno nada más avanzar comenzamos con la batalla repasemos este debe ser el hombre momia y el hombre lobo y vamos a atacar suerte que los tres tengan ataques de área ups me equivoqué botón como dije antes como que en algunos capítulos como no había participado en la batalla donde a mí cuando había más de tres personajes jugables en algunos momentos hemos encontrado las esferas del dragón en las cumbres en las cumbres y en algunos otros lugares como que por lo visto parece que ya llegó el momento de él de la técnica definitiva a ver si sobrevives a esa técnica y no, no se lo vivieron y piccolo aumenta de nivel y yamsha aumenta de nivel y listo ahora vamos a ver vamos a colocar como bien sabe al que tiene menos nivel de entre los suplentes y listo 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 y llegó el momento de enfrentar a este demonio ah ya ya veo ya se me había olvidado esta estatua de piedra esta estatua de piedra acaba de moverse esta estatua de piedra es it's boss time y tenemos al caballero bastante curioso bastante curioso para decir verdad vamos a aumentar la evasión de goku y el ataque gohan y krillin mmm bisco instructor el único que va a atacar y falla y falla este fue el ataque fallido bueno de bueno de alguna forma ya ha aumentado el ataque a gohan como gohan está mal de vida mejor voy a reservar esa furia para un posible combo mmm a ver semilla mediana y bisco instructor y le dimos esta vez ups me clioqué de botón y gohan cayó estábamos sí que estábamos mal de vida sobre todo por el combate que tuvimos llegó el momento de revivir a gohan vamos a ahorrar las semillas del limitaño y más bien vamos a usar a curirnos con krillin aunque pude haber curado no pasa nada el caballero se aumenta su defensa voy a usarle el turno de los dos para curar vamos a aumentar la furia y krillin curará también aunque hubiera usado eso más bien para krillin que para gohan bueno no pasa nada y falló menos mal todos todo para gohan creo que mejor voy a usar los turnos de goku y krillin para curar mientras gohan ataca no sería mala idea no sería mala idea sé que ninguno ni goku ni krillin estarán mal de vida pero quién sabe a lo mejor puede ser un buen momento para así aumentarle la furia ups what le dio insta kill a goku vaya ese demonio si que es muy fuerte vamos a seguir atacando vamos a seguir atacando mientras krillin revive a goku con la pluma del fénix mucho me temo que no vamos a hacer un combo f triple y ahora sí y ahora sí y ahora podría usar no vamos a usar el turno de goku mientras que el resto va a usar va a curar a los tres ¿por qué no? ¿por qué no? ups no hubiera dado cuenta de usarlo antes ups y creo que podría desperdiciar esa curación múltiple ups me equivoqué botón no vamos a más bien a usar el el combo f de krillin y gohan rayo sísmico rayo sísmico si ya que estamos bueno no 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 eso y no o sea se imaginarían si lo hubiera hecho desde el principio y no presione muy bien el botón como goku no tiene una técnica definitiva voy a hacer que los dos ataquen para aumentar su día también y posiblemente hacer un combo f de 3 la energía platónica y no no me fije bueno igual como estaba de guardia no hacía falta hacer una guardia activa voy a usar la cápsula y mientras tanto gohan ataca con el mazenko y kilinin con el disco destructor me tensa voy a usar y listo, parece que ya va a haber un combo f de padre e hijo jamejameja y fernese y krillin ataca con el disco destructor ataque saiyajin me imagino que el orden depende de cómo estén acomodados en la pantalla inferior krillin ya está mal de vida así que voy a usar el turno de goku bueno vamos a usar el ikaru ah por desgracia no tenemos ki así que voy a usarlo el turno de gohan más bien para cura para cura mientras krillin va a usar creo que tendré que cubrirme o usar el turno y de todas maneras tendré que cambiar a gohan por lo menos voy a guardar ese momento de furia para así usar un combo f con krillin aunque sea un combo f va en genérico es una pena que gohan ya no pueda ya no tenga aquí para atacar podría atacar con los puños pero mejor voy a hacer cambios con pícoro granada ligera y krillin se cubre sin más no me equivoco no hay combo f con pícoro y gris goku pícoro y krillin vamos una vez Se aproxima un combo de efectos genérico. Kamehameha. Granada ligera. Y... ¿Por qué no? Garga Penéptica. ¡Dale! Ah, paralizaron a Krillin. Vamos a usar combinación. Y Piccolo va a usar su turno para curar a Krillin. ¡Vamos! sigo parece que no vamos a hacer el combo de picor y goku bueno bueno voy a ahorrar el ki para así la mejor vamos a atacar con el kamehameha y posiblemente lo cambie aquí creo que ya es momento de cambiarlo y para allá y con eso terminamos la batalla y goku aumenta de nivel hemos conseguido una pieza de la esfera del dragón por lo visto no son dos esferas sino dos piezas de una esfera que que pasa la espera de dos estrellas está rota puede que las dos señales que captaban en el radar fueran dos pedazos de la misma esfera del dragón si esta rota significa que no podremos resucitar a papá tranquilo gohan tu padre tiene una buena idea una idea una idea si benitos aun queda otro sitio para mirar vamos a buscar el otro pedazo de la esfera del dragón dos estrellas si si vamos allá y nos vamos al portal creo que el cofre lo pondremos conseguir en el otro lado y ya va siendo el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego